¿Por qué vinieron a Ecuador Tiene Talento? ¿Qué fue lo que les motivó, lo que les inspira a venir acá? Que tenemos el talento que queremos demostrar al público Y que tenemos el talento sobre todo A pesar de la discapacidad nosotros disfrutamos de la música Vivimos de eso, es nuestra vida la música Les digo oficialmente bienvenidos a Ecuador Tiene Talento Gracias No vengan a demostrar nada, vengan a mostrar su talento Ahora salimos las puertas de Ecuador Tiene Talento Así que bienvenidos, seamos con todos los que les llevamos Un abrazo Hola Hola, muy buenas noches ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Gina Galora, el de mi hermano que está en el piano se llama Jefferson Galora Y el que está en el cajón, Moisés Galora Y... Somos Los Galoras, el grupo se llama Los Galoras Grupo Los Galoras ¿Hace cuánto formaron el grupo? Prácticamente desde que nacimos, porque somos hermanos O sea que tú desde que tienes uso de razón Ya recuerdas que tú tocas con tus hermanos Sí ¿Qué edad tienes? Diecinueve, y estoy estudiando ¿Tus hermanos? Mi hermano el de piano tiene veinte años Y el del cajón tiene dieciséis años ¿Y en el que estudias? Estoy en el colegio, este es mi último año En el Santiago de las Praderas ¿Quién en el... ha venido con su barra? Ajá, gracias Este... Bueno, ¿ustedes nacieron novidentes o...? Sí, somos novidentes de nacimiento De nacimiento Chicos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nos visitan? De Guayaquil De Guayaquil ¿Pero vos de aquí? ¿De Guayaquil? Nacimos aquí ¿Y sus papás? De Río Bamba ¡Bando de Río Bandeña! ¿Cómo se dio esto de venir a Ecuador tiene talento? ¿Cómo lo conversaron en familia? ¿A quién se le ocurrió la idea? Gracias al apoyo de mis padres y del profesor De un profesor que no está bien Y a Moncayo Una consulta Tengo curiosidad ¿Sus padres también son novidentes? No ¿De verdad? No, no lo son Mi papá Prácticamente es mi todo Es mi vida Nos ha apoyado en todo momento A pesar de pequeños obstáculos Grandes obstáculos que nos han venido En la vida Él siempre está con nosotros Apoyándonos Guiándonos En todo tiempo No se ve muy triste Pero con mi esposa Pero luchamos Luchamos para así Llevar para adelante Con la segunda niña Esperaba tener Una niña ambición Pero No fue así Todo fue así Esperar Cada uno de ellos Esperar Pero bueno Fue así Pero los quiero mucho Sí, sigo Sigo apoyando Sigo llevando para adelante Apoyando Apoyando Sigo llevando para adelante En los estudios Que Dios te ha dado Cada uno de ellos Tiene sus talentos Apoyando Llevando academia En estudios En todo el campo De repente Se me cruzan las ideas Digo ¿Qué hubiese sido de mí Si hubiese visto? Pero otra vez Estoy bien Porque nuestra ceguera Mi ceguera es de nacimiento Y soy como un niño normal ¿Podemos saludar a los papás? Quisiéramos ver a los papás ¿Vienen los papitos? Muy buenas noches ¿Cómo así están aquí en Guayaquil Siendo ustedes de Río Bamba? Bueno Aquí somos de Río Bamba Pero decidimos aquí en esta ciudad ¿Hace cuántos años? Hace 20 años ¿Y a qué se dedican ustedes aquí, mis señores? Bueno, tenemos negocios, tiendas Ah, las tiendas Ha sido duro Criar a esta familia, ¿verdad? Bueno, fue duro Al nacer cada uno de ellos Pero Dios me ha dado fuerza Para enfrentar a ellos Y Apoyarles Y llevarles para adelante Con ellos Ellos no tienen ningún impedimento Para estar aquí Y que seguro harán una presentación magistral Y eso es el amor que usted les ha dado, señor Y usted también es una inspiración para todos los padres Gracias Felicito Gracias De verdad que sí Y bueno pues Bueno Vamos a quedarnos con el grupo Muchas gracias por venir Y muchas gracias por Compartir Permitirnos Hacerles estas preguntas Y compartir la experiencia con nosotros Don Galora Muchísimas gracias Les vamos a desear La mejor de las suertes Y que esta noche les vaya Súper bien Aquí en Ecuador Tiene Talento No te das cuenta que va muriendo la noche Y pronto verás El amanecer Ya llegará Verás como brilla tu vida Después de la noche siempre llena un mañana Porque no hay un día sin sol Espera un poco Un poquito más Y verás como brilla tu vida Ten calma Ten calma Ten calma Mucha calma Que después de la tormenta Siempre la calma Siempre la calma vendrá Después de la noche siempre viene un mañana Porque no hay un día sin sol Espera un poco Espera un poco Un poquito más Y verás como brilla tu vida Ten calma Ten calma Ten calma Ten calma Que después de la tormenta Siempre la calma vendrá Que después de la tormenta Siempre la calma vendrá A pr Somewhere ¡Ustedes tendrán a pencejar tudo uh! ¡Bravo! 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 Y de los galoras se va a hablar muchísimo. Veo ustedes y uno valora más la vida, valora tanto lo que tiene, porque dices, como la paz y la felicidad que transmiten al cantar, como nos llenaron a todos, nos tenían hipnotizados. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Realmente, yo no tengo palabras para ustedes. Creo que son maravillosos. Creo que son muy buenos músicos también. He visto en este escenario a muchos pianistas que ven las teclas y parece que están torturando el piano. Y este chico no ve ninguna y mira con qué sutileza toca. Eso nos lleva a la conclusión de que realmente la música se tiene que sentir para poder tocarla. Y es lo que hicieron ustedes. Felicitaciones. Mi voto es sí. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Por supuesto que sí. Bienvenidos a la siguiente etapa de la conferencia. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué lindos. Lo decías en este momento tú. Martísimo. Escuchaba así desde que comenzó el programa, comenzó a escuchar. Siempre, todo en la temporada. Sí, en la temporada. Soñábamos de estar aquí. Sí. A veces no es imaginábamos. Ojalá. Multitudes de gente.